¿Qué tal amigas y amigos de YouTube? Nuevamente con todos ustedes aquí con un nuevo tutorial. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo debes de pagar tu fraccionamiento a SUNAT. Abrimos una pestaña, ingresamos a la página de SUNAT. Operaciones en línea, ingresamos aquí en la parte de nueva plataforma. Voy a ingresar por DNI. Nos sale la siguiente ventana, aquí nos vamos a boletas de pago y aquí nos sale pago de fraccionamiento. Elegimos, está cargando los datos y aquí nos salen las cuotas pendientes. Elegimos, verificamos que el importe esté de acuerdo a la resolución emitida por SUNAT. Damos siguiente, el monto a pagar, el mismo que la cuota, pagar ahora. Podemos pagarlo con todas las opciones que nos aparecen aquí. Cargo con cuenta bancaria, detracciones, notas de crédito débito y el número de pago SUNAT. Clicamos en presente y pago. Hemos pagado, podemos ver las constancias. Muy bien amigos, eso es todo. No olviden suscribirse y activar la campanita para que te lleguen los próximos videos que estaremos subiendo para todos ustedes. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!